¡Hola niñas y niños! ¿Cómo están? Espero muy bien con una sonrisa así enorme, grandiosa, excelente, genial Que se encuentren muy felices Y bien, hoy vamos a hablar de un tema muy controversial Un tema que nos pone la cabeza así a rodar Oh, en serio que es un olor de cabeza ahorita que me acuerdo Y la pregunta es ¿Me corto el cabello o no me lo corto? Esta pregunta de seguro tú la has tenido Casi casi estoy segura que tú la has tenido alguna vez en tu vida Más si eres niña Igual si eres niño, aunque a veces en la escuela les dicen que se corten el cabello a la fuerza Pero si eres niña, pues tienes la opción de cortarlo Y eso es algo que nos pasa muy seguido O por lo menos varias veces en nuestra vida Hasta que nos identificamos con el corte que nos va bien Nah, la verdad no creo que alguien encuentre de verdad así su corte ideal Porque siempre queremos un cambio de look Pero bien, tú has pasado por esto Yo he pasado por esto Y vamos a hablar de esto Te advierto que este video va a ser de bla 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 Y espero no te aburras Y te sirva Así que ahí va Hay preguntas fundamentales a la hora de quererte cortar el cabello O contemplar el cortarte el cabello Es decir, estás empezando a pensar en que Ya me estoy aburriendo X Así que vamos a manejar estos tips o estas reflexiones A base de preguntas ¿Por qué te quieres hacer un nuevo corte? Si tus razones es que ya estás cansada Siempre que te miras al espejo y hay el mismo corte Bla 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 O al contrario, por motivación Que te sientas feliz y así como que Voy a proyectarlo con un nuevo corte Porque me siento bien y porque estoy segura Así que Tras Adelante Córtatelo Pero pues antes tienes que pensarlo bien Ya sabes Si tienes la actitud así súper positiva De que quiero proyectar mi nueva actitud Con un corte Adelante Igual si estás O sea, lo contrario Desanimada Porque ya te ves igual 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 Y quieres cortártelo Adelante También va a ser para bien la mayoría de las veces Pero Si tus razones es que cortaste con alguien Algo así Y a él le gustaba tu cabello largo Y dices Ay, pues es un maldito desgraciado Me voy a rapar como hombre en señal de venganza Eso Mal Quiero desafiar a mi mamá y a mi papá Porque dicen que Que nunca me voy a cortar el cabello No quieren que me lo pinten Así que me voy a rapar Aquí de una mitad y de la otra mitad Me la voy a pintar roja Y voy a llegar a la casa así Y se van a no Yo gané Yo los desafío Pésimo Pésimo también Así que Es súper mala idea Si lo haces porque estás Desganada O muy muy triste Porque cortaste con alguien O porque quieres desafiar la regla O porque en tu escuela no te dejan cortarte el cabello Así bien Bien pong Bien a lo cholo Bien loca Pues no creo que sea buena idea cortártela Porque el corte de cabello No va a ser el remedio Para que te sientas feliz O para que te sientas bien contigo misma El corte de cabello No va a ser la felicidad en sí Así que simplemente no No lo cortes ni por venganza Ni por desafío Ni porque te sientes mal Recuerda que entre más ansiosa O desanimada estés El corte va a ser menos lo que esperabas Y vas a terminar odiándolo Y diciendo ¿Por qué me lo corté? Me veo horrible Odio esto Sí, la verdad que sí ¿Qué tan maltratado está tu cabello? Aquí esta pregunta también es súper fundamental Y es que te fijes ¿Qué tan dañado está tu cabello? Si tu cabello es finito Y ya ves como que se están partiendo las puntas Que se está abriendo Que lo ves y está así como escurrido Como baba sin chiste O sea súper largo Pero sin nada de chiste Te conviene cortarlo ¿Por qué? Porque vas a eliminar la orzuela La orzuela no se elimina con nada Nada, nada Ni con recetas caseras Ni con tratamientos súper profesionales Se cuestan la millonada La orzuela no se quita Más que cortándola Punto Y ahí muere Así que si lo cortas Vas a eliminar el problema de raíz Ya que nuestro cabello Respira por las puntas Se oxigena todo Pues se ve más lindo Sirve que cuando te lo vayas a cortar Puedes pedir más volumen Con el corte Y te vas a ver con más personalidad Con más estilo Si tu cabello no está así como que escurrido Como baba Y con miles de años sin cortártelo Pero no importa ¿Por qué no me lo voy a cortar? Así que aquí la clave Es que cuando tu cabello ya luzca Apagado, áspero Y que ya no se vea nada lindo Lo cortes Ni modo Si ya estás contemplando cortarlo Y ves tu cabello maltratado Córtalo Punto Se acabó la desidia en tu cabeza Lo único que vas a lograr Es un bien para tu cabello Yo creo que también el cambio No sea muy drástico ¿Tienes miedo al cambio? Otra cosa muy importante Es si le tienes miedo o no al cambio Por ejemplo Si vas al mercado Y ves que no está tu crema de peinar favorita Y de veras te paniqueas Y no quieres probar con nada nuevo Quieres tu crema de peinar Y esa nada más Y si no es esa No compras nada mejor Allí está la clara prueba De que le tienes miedo al cambio Y que no No va contigo Eso de cambiar así de repente Así que la mejor idea A la hora de cortarlo Sería cortarlo Paso a pasito O sea Irte acostumbrando a un corte Medio Luego más corto Luego más corto No puede ser que tengas el cabello Súper largo Y luego Tras Ahí va todo Eso sería pésimo Si tú eres una persona Con miedo al cambio Sería muy mala idea Así que lo mejor sería Un degrafilado Un flequillo Cosas muy leves Cosas muy leves Y te vas a ir como acostumbrando Y vas a decir entonces Oh si quiero más Entonces más corto Más corto Más corto Esto es lo que me funcionó a mí De todo corazón les digo Que no soy una persona Que le corten el cabello Así luego Luego Ya lo comprendí Después de que me pelé Como niño Así navajeado Entré en crisis Duré como dos semanas Llorando Porque el cabello estaba Plástico De tenerlo así de león A tener una cabecita Así toda rapada Fue pésimo Así que contempla Esta parte muy bien Si tienes miedo al cambio No lo cortes Luego luego Simplemente flequillos De grafilados A los hombros Como quieras Pero no De sopetón No des el cambio así Muy muy drástico Lo prefieres versátil O práctico Y si tú practicas algún deporte Luego que requiera Una cara así Sin pelo De Pásame la pelota Acá estoy Acá estoy Acá estoy Acá estoy La pelota La pelota Pues como que no ¿Verdad? Si vas a practicar algún deporte Un pelo corto No sería de gran ayuda Porque traes el flequillo Aquí Y los de grafilados Aquí todos acá Pegados Sería terrible Destorbarías Sudarías Y te pegarías el cabello Y no verías Y un cochinero Es cierto que lo puedes utilizar Así con una diadema Pero es Más lata Y todo eso Así que Si tienes el cabello largo Y practicas algún deporte Déjalo largo Así lo puedes agarrar Una colita Y ya no te molesta De veras Te haces una bolita Y ahí se queda el cabello Y ya no te molesta Y si está corto Pues traes los pelos acá Chin, 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 chin Y te molestan A la hora de hacer algo Igual Si tú amas a hacerte peinaditos Y que No sé El cabello es tu pasión Te gustan los rizos Las ondulaciones largas Y todo eso No lo cortes Porque con el cabello corto Hay peinado sí Pero no tanta variedad Como con el cabello largo Que te puedes hacer Que una trenza acá Y que una trenza acá Y que te enchinas acá Y te sueltas acá Y te agarras acá Y te haces un torcido Muchas cosas con el cabello largo Y está corto Está perfecto para las flojitas Que no se quiere levantar En la mañana Es como que se levantan Y luego luego se bañan Se cepillan bien Siempre cuando tu cabello No es esponjado ¿Verdad? Yo también soy una floja Debo admitirlo Soy una maldita Floja Asquerosamente floja soy Pero... Y pues Me voy a la escuela greñuda Aunque tenga el cabello largo Me voy con el greñero así Qué vergüenza Me conocen porque No me peino y esas cosas Soy anti peinados Lo he dicho por ahí ya antes Si eres de las de 5 minutos más Estaría súper bien Un cabello cortito Igual si eres muy práctica Muy así como dinamita Está siempre mejor Un cabello cortito Igual si quieres así como que Dar una imagen Fresca Con una fuerte actitud Igual está un cabello cortito Perfecto para las chicas Que son de esa forma Además con un cabello cortito Podrás estilizar tu cabello Con la mitad del tiempo Que ocupas para un cabello largo Imagínense que te meten A una fiesta Súper rápido Acá Tras Y hay peinados Muy muy bonitos Para cabellos cortitos Y se miran las niñas Muy lindas Pero eso ya es tu decisión ¿El cabello largo Es tu sello personal? Ok Si tu cabello largo Es lo que te distingue Es como que Ay tu cabello es precioso Ay tu cabello esto Ay tu cabello es el otro Y te lo quieres cortar De sopetón Eso va a pasar Es como si le quitaras La cola a un pavo real Que termina siendo Un pajarito azul Claro que todo está En la actitud No por como te veas Es como que Así te van a ver Todos y X No Está en la actitud De la persona Pero si estás acostumbrada A que te chule en tu cabello Imagínate cuando te lo cortes Ay por qué hiciste eso Ay que no sé qué Ay por qué No hay que darle gusto A la gente Eso ya lo sé No hay que darle el gusto A la gente De que te dirija Y todo eso Pero si eres alguien A quien le gusta Recibir halagos De que ay que bonito cabello Que bonito cabello No sería linda opción Ni buena opción Que te lo cortaras De sopetón Mejor opta por pintarlo Por igual flequillos Cosas leves Sin cortarlo Luego luego Porque si te lo cortas Va a ser como que Si va a haber algo ahí Medio raro Y a la gente No le va a parecer O no te van a halagar Tanto como antes Este consejo La verdad Así como que no Pero pues Puede ser A muchas niñas Se les afecta En fin Y hay cosas de ustedes Si se lo corten O no se lo corten Así que niñas Estos fueron los consejos De hoy Son simples y sencillos Tips O preguntas Que te puedes hacer Cuando te quieras cortar el cabello O cuando estés pensando En cortártelo Yo hace como unos 3 meses Estuve pensando en cortarlo Pero dije Me llevo Años Dejándolo crecer Como me lo voy a cortar Así nada más Me voy a arrepentir Mucho, mucho, mucho Así que ya Ya no me hice esas preguntas Y mejor seguí con mi vida Y mi cabello creciendo Punto Fin de la discusión Así que espero que ustedes Les vayan a servir estos tips Son súper sencillos Yo me hice estas preguntas Las vi en una página Y me sirvieron bastante Las quería compartir con ustedes Espero no haber llegado Demasiado tarde a tu vida Y estés toda arrapada Y arrepentida Por lo que hiciste Estás en proceso de cortarlo Pues esto te ayudará bastante Ahí me ayudó bastante Espero a ti también Te ayudé mucho, mucho, mucho Y bien Saludos especial de ahora Es para Daniela Olivera Otra tocaya Muchos saludos Espero te encuentres muy bien Porque adivinó Que era mi cuarto Subí una foto de este closet Y pues a la que lo adivinara primero Para ella había saludos Así que muchas felicidades Mi hermosa Adivinaste donde era Sé que es algo difícil Pero en la mayoría de mis videos Se ve donde grabo Y es mi cuarto Ahí está mi closet Pueden verlo Es guinda O es No sé qué color Es un color muy raro Pero ahí está atrás Espera, te encuentres muy bien Muy feliz Y muchos besotes Es por verme Y por estar en la página de Face Tan al pendiente Tú también puedes ser la próxima En recibir saludos Si eres la primera en contestar La pregunta O la imagen Dale like a la página Ahí también estamos más en contacto Cuando puedo Porque A veces estoy muy ocupada Y no me puedo conectar A la página de Face Pero siempre que voy a mandar saludos Por ahí lo publico También puedes seguirme en Instagram Es coconutwords Lo tengo privado Porque pues me da miedito Y esas cosas Pero no sé por qué De verdad Soy una histérica Una paranoica No sé Pero también puedes seguir por ahí Compartimos fotos Nuestras vidas Con medio de fotos Todo va a ser muy genial Y muy feliz Así que Si más por el momento Busca las sencillidades con estilo Ayúdame a ayudarte Que para mí es un placer Hasta pronto Pásenla bien Las quiero mucho